...comunicación que están aquí convocados, porque hoy inicia para la cuarta transformación esta gran invitación que se le está haciendo a los ciudadanos de buena fe, a la gente que milita en el PAN de buena fe, que ya están hasta el copete de un gobierno que está de cabeza, y por eso estamos invitando para que acepten formar parte de la cuarta transformación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y le damos la voz cordial bienvenida a Sandra Patricia Cruz Moreno, que es regidora del PAN. Le damos un aplauso... ...de sumarse a la cuarta transformación. ...también otro regidor del PAN, Jorge Arteaga Nieto. ... ... ... ... ...es un militante también muy comprometido por las causas del país, y por esta cuarta transformación, que además ha sido una gran barbacoa. ... 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 comprendo porque está rica. Está también con nosotros un ícono de la política regional, nuestra querida maestra Magdalena Peraza Guerra. Nuestro profesional de la administración pública y conocedor del tema aduanal y comercial, un hombre que es vínculo con los empresarios de Tamaulipas y además a nivel federal, un hombre que conoce cómo funciona el gobierno y que también está haciendo lo posible para que todo el tema aduanal y el tema comercial y las inversiones fluyan. Como ustedes saben, se acaba de constituir la Comisión Nacional de Inversiones que preside el ingeniero Alfonso Romo y con el cual vamos a estar colaborando también para que Tamaulipas tenga mucho más inversiones. Y le damos por eso la bienvenida a Benito Abad Pérez, que también es el ingeniero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!